¡Eso es los aplausos! Para Erika, de 9 años, la banda infantil-juvenil de San Miguel Talea de Castro. Para Erika, de 9 años, la banda infantil-juvenil de San Miguel Talea de Castro. Para Erika, de 9 años, la banda infantil-juvenil de San Miguel Talea de Castro. Para Erika, de 9 años, la banda infantil-juvenil de San Miguel Talea de Castro. Para Erika, de 9 años, la banda infantil-juvenil de San Miguel Talea de Castro. Para Erika, de 9 años, la banda infantil-juvenil de San Miguel Talea de Castro. La banda infantil-juvenil de San Miguel Talea de Castro. La banda infantil-juvenil de San Miguel Talea de Castro. La banda infantil-juvenil de San Miguel Talea de Castro. ¡Gracias!